Los titulares del IPAE, Infovir, de la Secretaría de la Contraloría del Estado y el alcalde se reunieron para darle fin al conflicto generado por la entrega que hizo el catastro de predios en una zona donde no se puede desarrollar viviendas. Gina Patricia Ortiz Blanco comentó que la institución que representa solo es la encargada de resguardar los bienes del gobierno del Estado y por instrucciones del mismo gobierno se le dará solución a este problema. Y realmente el gobierno del Estado siempre lo ha tenido muy claro y muy preciso. Hay personas afectadas, por supuesto, personas que han sido terceros afectados, por así decir, que no tienen ninguna responsabilidad en este sentido y en la cual es nuestra mayor preocupación. El señor gobernador ha dado instrucciones y nosotros las hemos seguido al pie de la letra, en la cual el Instituto de Patrimonio, tal cual como lo ha mencionado el delegado en su momento, es el encargado de poner las bases para que esta regularización se pueda dar. El Instituto de Patrimonio no es competente para atender directamente a las familias afectadas. En el mismo sentido, el Contralor del Estado, Francisco Flota Medrano, explicó qué procedimientos tienen que seguir los involucrados porque se hará una investigación de la gente para saber si verdaderamente necesitan un terreno. Los encargados de los trámites será el Infovir, ya que ellos pueden titular los lotes. Aquí quisiera comentarle a las personas que en este momento se sientan afectadas que a todos se les va a atender, que efectivamente hay una situación irregular, pero la instrucción es atenderlos. Si una persona realmente tiene necesidad de un lote habitacional, pues será atendida, se van a abrir los módulos correspondientes para atención especializada de persona, cada caso es diferente, a cada persona se le va a atender. Y finalmente igual, si realmente la persona tiene la necesidad real, si realmente la persona requiere un lote habitacional, pues se le da entrada a su demanda. Se tomará en cuenta las gestiones que haya hecho, sea en el IPAE, sea en el Catastro o sea en el Infovir. Estos antecedentes, este documento que tenga, serán tomados en cuenta para efecto de que se le dé un seguimiento a su solicitud. Bueno, de acuerdo a la ley, quien tiene la facultad para entregar y desarrollar lotes habitacionales es el Infovir, quien es la instancia. Ellos van a abrir dos módulos en donde se va a estar recibiendo a toda aquella persona que en su momento hizo alguna gestión y que siente que tiene derecho a recibir un lote habitacional. Ahí se le va a recibir, se le va a abrir un expediente y se van a recibir los documentos que tenga, se van a considerar si hizo algún pago, si hizo alguna gestión. También es importante señalar que va a ser un área, un polígono destinado para desarrollar en donde pueda considerarse los servicios básicos como agua, como luz, donde pueda considerarse las vialidades, donde pueda considerarse las áreas verdes que se requieren para que en un futuro puedan darse los servicios de parque, de una escuela, etc. En ese sentido va a haber un desarrollo pero con orden. Yo le pediría la confianza, la tranquilidad a la ciudadanía. Va a haber un lugar especial, un lugar específico. El área afectada, pues estamos hablando de varios cientos de hectáreas de manera disgregada, no puede regularizarse ese modo. Va a haber un módulo en especial que se va a regularizar y ahí se va a dotar de sus servicios. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias por ver el video.